Hola, necesito por favor que compartas este video en tus redes. Hace más de un año que sobre el paredón de mi casa, hay gente viviendo allí, en la calle. Y cada vez están más instalados, fuman Paco constantemente, hay peleas a cualquier hora de la madrugada que despierta a los vecinos, tienen relaciones sexuales apenas desde el día cuando transitan niños por la zona, y lo que más nos preocupa es que queman cable para vender el cobre, más el bronce o el metal que roban a los propios vecinos, a un negocio clandestino, porque la compra y venta de eso es ilegal. Esa quema es totalmente tóxica y nos hace mal a los pulmones. Es importante destacar que los vecinos no nos merecemos vivir en esta situación, ni ellos se merecen vivir en esta situación de calle. El Estado y el municipio deben ser los encargados de ocuparse de esto y no lo hacen. Necesito que esto se viralice y que tanto Gustavo Pose, como el municipio, como Ramón Lanús, hagan algo con esta situación. Nací en este barrio y jamás vivimos una situación igual. Por favor, estamos cansados de los vecinos de esta situación.